Muy buenos días, sean bienvenidos a la sesión 21 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología siendo las 11 de la mañana con 36 minutos, damos por iniciada esta comisión por lo cual solicito a la regidora Mireia me haga favor de tomar lista de asistencia Buenos días, con su permiso Ciudadana Karina González Pérez Presente Ciudadana Mireia Franco Barba Presente Ciudadana Francisco Javier Aceves Andrete Presente Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez Tiene falta justificada por asuntos personales Ciudadana Ramón González González Presente Ciudadana Gerardo Pérez Martínez Y Ciudadana Irma Yolanda García Gómez Cuatro De siete Tenemos coro Gracias Existiendo coro se declara abierta esta comisión y validen los acuerdos que se tomen en ella Por lo cual solicito la lectura del orden del día, por favor Con su permiso Orden del día Punto número uno Registro de asistencia y declaración de coro Punto número dos Propuesta del orden del día Y en su caso, aprobación Punto Para la firma de un convenio con la Secretaría de Cultura Para llevar a cabo el programa Fondo Talleres para Casas de la Cultura Ejercicio 2023 Con una aportación del gobierno del estado De cien mil pesos Y el municipio Ciento Tres mil Doscientos veintidós punto veinticinco Para el pago de instructores que imparten talleres Punto número cuatro Puntos varios Punto número cinco Clausura Es cuanto Gracias Si están de acuerdo con el orden del día A favor de manifestarlo levantando su mano Gracias Se aprueba por unanimidad De los presentes Seguimos con el siguiente punto Por favor Con su permiso Punto número tres Mediante el oficio Número J.A.C. Doscientos cinco Diagonal veinte veintitrés Suscrito por el licenciado Rodolfo Martín Rodríguez Jefe de actividades culturales Solicita autorización para la firma De un convenio De un convenio Con la Secretaría de Cultura Para llevar a cabo El programa Fondo Talleres Para Casas de la Cultura Ejercicio Veinte veintitrés Con una aportación del gobierno del estado De Cien mil pesos Y el municipio Ciento Tres mil Doscientos veintidós Punto Veinticinco Para el pago de instructores Que imparten talleres Es cuanto Gracias Este punto Es para autorizar Que se realice La firma de convenio Como se es Este convenio Es anual El año pasado También se hizo Donde nosotros Como municipio Nos comprometemos A aportar La cantidad De ciento Tres mil Doscientos veintidós Pesos Este Y el Y el estado Aportaría Cien mil pesos Esto es Para cubrirlo De pues una parte Del pago A los talleristas Que imparten Talleres En casa De la cultura No sé Si alguien Tiene algún Comentario Adelante Buenos días A todos Y a todos Yo Yo sí Solicitaría Regidora De ser posible Que el expediente Se cuenten Con un visto Bueno De la directora De cultura Veo que el oficio Suscrito A la comisión Lo hace llegar El jefe De actividades Culturales Pero Es necesario Que como Por un tema De orden De jerarquía De estructura Pues esté enterada Que desconozco Si lo está o no Esté enterada La directora De cultura De este apoyo Para poder Bajar la información Y que se pueda Ejecutar el apoyo A los talleristas De una mejor manera Creo que es un tema De proceso De mejora Regulatoria De orden Y jerarquía Para poder Darle trámite A este Este tipo De oficios Pues tiene que Venir De una Dirección Si no La vamos a tener Todas las jefaturas Y coordinaciones Enviando Peticiones Directamente A las comisiones Sin saber Si hay una estructura O un orden Interno Esa sería Mi observación Gracias Estoy de acuerdo Con usted Regidor Si le parece Bien Les propongo Que por cuestiones De tiempo Que no es Lo adecuado Pero por cuestiones De tiempo Si están de acuerdo Se apruebe el punto Y para la sesión Y para la sesión De cabildo Que sería Díctame Para que suba Cabildo Este ya se adjuntaría El oficio De parte De la directora De arte Donde se le Cuente Que está Que pues conoce De este punto De igual manera También sobre Una prórroga Que se nos brindó Para poder hacer Llegar Este acuerdo Si están a favor De aprobar El punto Antes expuesto A favor De manifestarlo Levantando su mano Gracias Se apruebo Por unanimidad De los presentes Seguimos Con el siguiente Punto Por favor Con su permiso Punto número Cuatro Puntos varios Gracias ¿Alguien tiene Algún punto Vario? Muy bien Siguiente Punto Por favor Con su permiso Punto número Cinco Clausura Perfecto Siendo las Once horas Con cuarenta y dos Minutos Damos por clausurada Esta comisión Número veintiuno De la Comisión de Cultura Educación Innovación Ciencia Y Tecnología Gracias por su presencia Y que pasen Excelente día Buenas tardes Buenos días